Yo me llamo Doris Arboleda, vivo en la vereda Puente Acacia, en el municipio de Guadalupe. Vivo cerca al kiosco Vive Digital. Entonces vamos a ingresar a Google, es lo primero que vamos a hacer. Ahí en esta página vamos a buscar todo lo que podamos encontrar del ganado. Yo bajé al kiosco a investigar sobre el mantenimiento de mi ganado, de buenas prácticas de ordeño y buenas prácticas para la alimentación de las vacas. Esta es mi vaca que vengo a ordeñarla todos los días. La vaca se llama la colorada pequeña. Ahora ya si acá encontramos cuáles son las buenas prácticas de producción, la calidad higiénica, sanitaria, el pre-ordeño. Entonces acá usted ya puede encontrar todo lo que necesita referente al ordeño. Aprendí las nuevas prácticas de ordeño, de mi alimentación para mi ganado, que si yo le doy buen concentrado al ganado de buena calidad, él me va a dar más bastante leche. Pero la vaquita la quiere. Sí, por ejemplo, si yo le doy concentrado a... Todos los días da 7 litros de leche, ya la del resto del día se la toma el ternerito. Y estaba dando 5 litros de leche con lo que yo he investigado en el internet, entonces aumentó la leche con el concentrado que se le está dando. Este es un concentrado que viene especial para darles, tiene vitaminas, tiene minerales. Yo tengo acá, nadando leche, son 7 vacas. Diario se sacan por ahí 30-35 litros de leche. Al kiosco digital voy por la noche, después de que vengo voy al kiosco digital, antes de que lo cierren, a investigar más cosas sobre el ganado, los animales. Cuando hay que investigar sobre, por ejemplo, los puntajes del CISBEN. También le pido a la niña del kiosco que me haga el favor y me investigue, porque no sé meterme a esa página. Es muy bueno, porque me queda a un minuto de la casa. Bajo al kiosco una hora todos los días. Y los fines de semana, si me queda más fácil, ya sí bajo varias veces. A decirle a la muchacha que me ayude, porque es que no he aprendido mucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿en qué le podemos colaborar? Yo vengo a que me haga el favor y me ayude a buscar las buenas prácticas del ganado. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. 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 Gracias por ver el video.